Música Quiero ser un delirante, de tu obra delirante, te deseo ser una noche, oh, perdiste mi dolor. Música Quiero ser una bala de la extracción que lleva nombre, quiero ser el verbo vuelo, quiero andarme sin rodeos, donde saldré una tarde, empecé a morir por ti. Quiero creer, quiero saber, quiero mirar la verita tuya, quiero esconderme, me diría, de una vez, los ojos que tiene la luna, quiero cantar, a la libertad. Música Quiero esconderme, me diría, de una vez, los ojos que tiene la luna, quiero cantar, a la libertad. Música Y camina cerca del mar, amarradita siempre a tu tintura, que esa locura de amarte no puede acabar, por mucho que te dudas de si eres tú, el que me hace tan feliz. Música Música Música